En la noche del martes 30 de enero, una menor de 7 meses de edad llegó sin signos vitales al Hospital San Juan de Dios de Rionegro, al parecer con aparentes signos de violencia. Las autoridades del municipio rechazan este hecho. Quiero informar a todos los renegreros que lamento profundamente unos hechos presentados la noche anterior, donde una menor de edad fue llevada sin vida a uno de nuestros servicios de urgencias, donde el médico prontamente hace un diagnóstico y en ese diagnóstico encuentra que esta menor de edad se encuentra con presuntos signos de violencia y los cuales pudieron haber generado la pérdida de su vida. Por eso, he solicitado a nuestra Policía Nacional y a todos los organismos de investigativos que aclaren prontamente cuál fue la causa de muerte de esta menor. Y adicionalmente, invito a toda la sociedad rionegrera antioqueña de nuestro país a rodear y cuidar la vida de nuestros niños, la vida de nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, es sagrada. Por eso, tenemos que unirnos todos en la protección de la vida. De acuerdo con las autoridades, la responsable del hecho sería una mujer, quien sería la pareja sentimental de la madre de la menor y de quien se conoce que es una mujer de nacionalidad extranjera. Las autoridades activaron el protocolo de atención psicosocial con la madre de la menor. Gracias por ver el video y suscribirte al canal.